Buenas tardes a todos, a todas, dirigentes del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, amigos de la institución, empleados, don Ignacio Méndez, que nos hemos convertido ya en compañeros de trabajo, estamos permanentemente haciendo cosas juntos, tanto en su condición de viceministro responsable del apoyo y desarrollo de las pymes, y nosotros en nuestra condición de grandes contratadores de servicios a las pymes, entonces ha hecho que nosotros tengamos que mantener una sinergia permanente, un trabajo juntos, porque uno de los grandes éxitos que yo veo en todo esto que estamos haciendo, radica, y se lo decía la prensa hace un momentito, en que nosotros desde el INABI hemos contribuido a que los suplidores simples, los suplidores sencillos, hayan perdido el miedo a venderle al Estado. Había un miedo doble, un miedo doble, un miedo que se daba inicialmente porque el Estado era un mal pagador, y el otro, tal vez más terrible para los suplidores pequeños, era cómo participar en los procesos de licitaciones, qué es lo que es un registro de proveedores del Estado, qué es lo que es un ALDI en la TCS, qué es lo que es pagarle a la DGI, todo eso eran palabras en rusos, en inglés, para cualquier suplidor, para cualquier suplidor sencillo que tenía sus 4, 5, 10, 12 máquinas en el barrio, y esta relación con el INABI cambió totalmente eso, no solamente para los testigos, sino también para lo de alimentación escolar. Pero mi intervención aquí, lo que pretendo es en gran medida valorar la importancia de esa decisión política del señor Presidente de la República, de aprovechar la gran inversión que hace el gobierno a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil para tributar al desarrollo de las micro, pequeñas, medianas empresas, las empresas locales y las empresas nacionales. Y nosotros desde el INABI hemos sido una institución bandera, hemos sido promotores entusiastas de esa política del señor Presidente. Y en cierto modo, debo decirlo, que nos sentimos satisfechos con lo que hemos logrado desde la posición que nos ha tocado desempeñar. Esa decisión política de tributar a estas áreas, no solamente se produce a través del INABI, hay otras instituciones que tienen instrucciones para hacerlo, pero del INABI, reitero, nos sentimos que hemos sido exitosos. Cuando rememoraba un poco la puesta en circulación del volumen 1 de estos estudios, hace unos meses, veíamos con satisfacción y decíamos, bueno, el 100% de los suplidores de almuerzo escolar son de la comunidad donde se consumen esos productos, donde se consumen esos alimentos. Y veíamos aquella vez que habíamos crecido del 2013 al final del 2016 en un 600% con respecto a la cantidad de empresas suplidoras de alimentos escolar. Pero eso era el final del 2017. Resulta que aquella vez terminamos con 986 suplidores de alimentos escolares, pero ahora, año y medio después, tenemos 1.509 suplidores con un crecimiento extraordinario del 2017 y lo que va del 2018. Y todo eso, aquella vez decíamos que habían generado, habían hecho inversiones por 1.800 millones de pesos y que habían generado más de 13.000 empleos directos. Y como decía Josué hace un momento, ¿empleos indirectos cuántos? Nosotros nos aproximamos, habíamos estimado a través del departamento de planificación que andamos cerca de 100.000 empleos entre directos e indirectos. Y es así, porque todo esto tributa en varias direcciones. El que tiene su cocina compra los productos en el mercado local, pero dinamiza el empleo en la comunidad donde está instalado. Desarrolla la economía también. Yo me pongo pensar, Monteplata, por ejemplo, circulan cerca de 20 millones de pesos mensuales nada más por el programa de alimentación escolar. ¿Y qué ha significado eso? Oye, hasta los vendedores de guineo, los que tienen las 5 o 6 matas de guineo, le venden el racimo de guineo de banano para los extranjeros. Se los venden a los sufridores nuestros. Y así pasa en todo el territorio nacional. Entonces, se desarrolla el supermercado, crece el supermercado, crecen los empleados del supermercado y todo eso es indirecto. Ahora, en el caso del testil, pasa otro tanto. No tienen el impacto cuantitativo que tiene el programa de alimentación escolar. Y yo lo por ciento, porque iniciamos el programa de alimentación escolar para, por ejemplo, almuerzo escolar, el cien por ciento son pymes. Mil ciento sesenta y ocho suplidores están trabajando. ¿Y qué significa eso en esas comunidades donde ellos están instalados? Y lo mismo, los panaderos, los que nos suplen los alimentos crudos. Y decía con los testiles otro tanto. Ya, don Nelson explicaba cómo se mantiene este nivel de crecimiento extraordinario. Que no se detiene. Porque si ustedes vieron, pasamos de treinta suplidores a ciento treinta en tres años y ya no tenemos ciento treinta. Ya tenemos ciento ochenta y seis suplidores de testiles, de lo cual el noventa y cinco punto seis por ciento son mis pymes. Ciento setenta y tantos. Creo que ciento setenta y seis específicamente ya son mis pymes. Entonces, ese es un elemento a destacar. En tercer lugar, quiero desarrollar o decirlo rápidamente también, que la decisión del gobierno central, de que esta inversión contribuya al desarrollo de los pymes no solamente, sino que contribuya al desarrollo de la economía locales, pero que además sea una fuente permanente, sostenible en las comunidades. ¿Cómo se ve esto? Es decir, me decía el día pasado un suplidor preocupado y si alguna vez estos programas desaparecen, el impacto va a ser demasiado grande en nuestras comunidades. Entonces, esto es sostenible. Yo decía, no se preocupe por eso. Porque ustedes no van a dejar que desaparezcan. En cualquier circunstancia, desde el gobierno central habrá que darle continuidad a estos programas. Porque su nivel de impacto de todos va a recaer en el estudiantado. Y el estudiantado, eso es parte consustancial de los programas que desarrolla el gobierno, ahora mismo en las reformas que se vienen desarrollando en el sector educativo. La formación en el modelo de jornada escolar extendida es irreversible. Todos nuestros pymes, esos miles ya de pymes que trabajan en jornada escolar extendida, eso es, no tiene vuelta atrás. En estos momentos, cerca del 70% de las escuelas están ya en jornada escolar extendida. Y la utilería escolar lo que tiende a incrementarse. Porque si bien nosotros en la utilería escolar es apenas cubrimos un 60% del estudiantado, es claro que la tendencia es a cubrir el 100% del estudiantado. Y una vez estemos cubriendo el 100% del estudiantado, podríamos decir que ya eso se estabilizó y para siempre. Y vinculo una cosa con la otra, porque el señor presidente, con quien hemos tenido muchos encuentros para hablar de estas cosas, dice, yo estoy loco porque ya terminemos los programas de construcción de escuelas. Porque esto de año en año no está subsumiendo bastante el presupuesto de educación. Pero había una deuda enorme de 28 mil aulas. Recuerdo que cuando comenzó el primer presupuesto de 2013 era de 35 mil millones de pesos para la construcción de aulas escolares. En este año, que estamos finalizando, era el 13 mil millones. Y este año que viene ya será muchísimo menos. Entonces nos va creando las condiciones para poder disponer presupuestariamente de recursos para universalizar la inversión en el sector testigo. Y eso obviamente va a tener un impacto. Si esto ya tiene un impacto extraordinario, imagínense ustedes eso. Y estoy finalizando, pero oí a... 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 Natalio no, a Josué, hablándonos de su empresa Los Ángeles. Es una empresa que ha crecido enormemente, que la reconoce en sus propios compañeros. Y le recordaba a Josué hace un momento, como en San Francisco, un sufridor calzado raza. Yo creo que no está aquí. No vino, no lo invitamos. Radamé. En Santo Domingo, en Santo Domingo. Ah, en Santo Domingo. Sí, en Santo Domingo. Tenía en su casa, en la galería de su casa, tenía unos cuencos de zapatos. Decía reparadora de calzado. Estamos hablando de un excelente fabricante de calzado. Excelente fabricante de calzado. Estaba convertido en un simple reparador de cuenco en el barrio. Él me decía, hace pocos días, todavía conservo, para recordarme de esa época, los cuencos de zapatos. Cueco es que dicen cuenco. Cueco. Los cuecos de zapatos en la galería de mi casa. Pero ya lo que tiene una tremenda fábrica y contrato con nosotros, millonarios. Y no voy a decir cuándo tiene Josué para que no lo secuestren en el cabello. Entonces, eso es lo que vale. Recuerdo cuando fuimos, y lo he recordado en otras ocasiones, cuando fuimos a San Francisco, a su amigo de Industria y Comercio, doña Yocasa y yo. Doña Yocasa, como es la directora de Compa y Contratación. Ella me dice, René, quiero que tú nos acompañes. Porque desde el ministerio estamos impulsando la participación de las pymes en la hostilería escolar. Y ya hemos tenido como cinco reuniones y nada. Queremos que tú vayas. Y nunca olvido que fui, la reunión se hizo en Moca. ¿Se recuerda? En Moca. En ese momento, el presidente, que tampoco se excusó para hoy con un problema de su esposa, era presidente de la asociación de los cuatro fabricantes que había. Y cuando Yocasa acaba de hablar y estimular la participación y hablar de lo sencillo, que nada más hay que ser proveedor del Estado, sacar el registro del proveedor del Estado, toda esa cosa que la gente no entiende mucho. Cuando ella termina, dice, ahora le toca a usted. Dice, dice, Rame, Rame, no es espinal, espinal. Dice, ya de oír eso, de RNP y de cosas estamos cansados. Dice, ¿qué fue lo que ustedes trajeron? Porque ya llevamos varias reuniones, yo quiero cosas concretas. Y yo que estoy ahí, andaba con Milag, con un maletín. Dice, yo, ¿qué hasta para eso trae a René? Y ahora me toca a mí, ahora sí no partidía la cosa. Agarro el maletín y me paro y digo, en este maletín tengo ahora mismo 600 millones de pesos. Era milagro que estaba allá de ahí. Tengo, pero yo tenía 600 millones de pesos en presupuesto. Tengo 600 millones de pesos y ando con ello aquí. Si ustedes hacen lo que le acaban de decir los amigos de Industria y Comercio y de Yocasta, ustedes podrán tener acceso a esto. Ahora si no lo hacen, olvídense de eso. Ah, no, pero hoy estamos hablando, si no tenemos 600 millones de pesos. Y ahí mismo comenzó el trabajo. A partir de ahí, esos compañeros y compañeras van a la vanguardia. Y nosotros, como decía Josué también, comprometidos con estos programas. Porque sabemos del impacto que tiene. Sabemos de la importancia que tiene. Pero igual, les comento, me preguntaba un periodista hace un momento, ¿usted no tiene problema con los pymes? Porque muchos de ellos son incumplidores. Dios, si les digo que no tengo, les hablo mentira. Tenemos. Pero desde el INAVI tampoco cesamos en la dirección de apoyar a los pymes en dos direcciones. Una es que hemos sido hasta ahora, porque ya por cinco años está bueno. Flexibles. Muy flexibles. Yo creo que ya saben demasiado, ya no hay por qué enseñarles más. Porque tal vez podríamos estar contra nosotros enseñando más. Sin embargo, sin embargo, en la otra dirección, además de la flexibilidad, ¿qué es flexibilidad? Le decía yo el periodista. Bueno, ok, comenzamos, un contrato se entrega a 60 días. A los 60 días, bueno, no aparece en la materia prima. Ok, a 90 días. A los 90 días todavía tenemos dificultades. A los 120 días, ya vamos por ahí. Ya no podemos pasar. Entonces, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué esa flexibilidad? Porque nuestro compromiso es con una política de gobierno. Y si nosotros rescindiéramos esos contratos a los 60 días, estaríamos condenando a las pymes a no volver a sufrir por cinco años más al gobierno, como establecen las normas. Los sacaríamos del mercado y eso no es lo que ni desea el presidente ni deseamos en el INAVI. Vamos a seguir con la flexibilidad. Ahora llega un punto en que no, en que ya tenemos que frenar. La otra dirección en que hemos apoyado, en que estamos interesados en apoyar, es en la educación. Y es ahí que se enmarca el convenio que recientemente firmamos con la industria y comercio y que la unidad es operativa, en este caso la dirección del viceministerio que diría don Ignacio. Es un convenio de alto alcance, que yo diría que casi lo único que gana es el INAVI y las pymes, porque tendrán la oportunidad de formarse en áreas fundamentales. Cuando ustedes me han oído decir en algunas ocasiones que nosotros estamos atrasados por los pagos porque no saben cobrar. Una vez me querían matar porque di eso en una radio y tuve que llevarles demostraciones de que es verdad. Pero eso también ha variado positivamente, ya no es así. Ya no queda un residuo, pero ese residuo es el que necesitamos seguir educando, seguirlo acompañando. Y en eso se enmarca el acuerdo recientemente firmado con el Ministerio de Industria y Comercio. Pero también en esa dirección firmamos un acuerdo con un convenio con la Universidad INTE, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que va a la misma dirección de ponernos cada vez en mejores condiciones de dar un mejor servicio y que nuestros suplidores también cada vez estén en mejores condiciones de hacer crecer sus empresas. Pero hicimos, firmamos un convenio también con la Universidad ISA, Instituto Superior de Agricultura de Santiago, que va a la vanguardia en algunas áreas y que tiene también convenio con el Ministerio y que a su vez contribuye a mejorar las capacidades de nuestros suplidores de la región del Ciudad. Pero también tenemos un convenio con el INDOCAL renovado, que ha sido ya de muchísima utilidad porque los suplidores pymes nuestros que logran la certificación con INDOCAL se ahorran la visita técnica que tiene que hacer el INDOCAL. Porque validamos la certificación del INDOCAL. Y es como debería ser y hacia donde nosotros tendemos. A que esos institutos que norman la calidad sean quienes puedan certificar a nuestros suplidores y el INDOCAL no tenga que dedicar tiempo y recursos a contratar de peritos para que vayan a validar o a ver si es verdad que lo que ellos tienen se corresponde con nuestros requerimientos. Finalmente, quiero decirles que estamos en el INDOCAL muy satisfechos con lo que hacemos, que al mismo tiempo reconocemos que tenemos retos y reconocemos el valor de ustedes que han creído en la institución y del valor en el sentido de seguir con nosotros aún en situaciones que se nos han presentado de relativa crisis. Y la hemos superado juntos. Porque las crisis que hemos tenido siempre, en sentido general, han sido producidas por situaciones burocráticas tendentes a mejorar los sistemas de control del gobierno central. Pero que a nosotros nos impactan más que a todos los demás. Más que a todas las instituciones públicas. Cuando el gobierno determina el tema de gestión financiera del gobierno, las instituciones de gestión financiera del gobierno determinan que nosotros debemos registrar nuestra cuenta bancaria en compras y contrataciones, es una medida correctísima. Pero a nosotros nos impacta. Nos impacta mucho porque eso es un caso que nos genera una crisis. Porque teníamos las filas en compras y contrataciones, porque nuestros pymes no sabían en qué consistía registrar su cuenta bancaria en compras y contrataciones públicas. Y si hemos llamado nosotros por la especie de encuesta por la vía telefónica, el 60% nos dijo que ya se había registrado. Y a la hora del doner no era verdad. Porque confundía registrarse como proveedor del estado en compras y contrataciones con registrar su cuenta bancaria. Y nos generó una crisis de pago enorme. Pero después, a final del año, tenemos que nuestros fondos pasaron a la cuenta única del tesoro. Ahí tuvimos otra situación que a nosotros nos afectó porque nuestros clientes son pymes, si son miles, ahora mismo son miles. Ahí nos afectó el sistema de pagos. Porque burocratizó el modelo, pero correcta la decisión del organismo rector financiero del gobierno. Correcto. Siempre lo he dicho. Pasar a la cuenta única del tesoro de nuestros fondos desvinculaba la personalización en la administración de los recursos del INABI. Yo he hecho una anécdota ya con esto. He hecho una anécdota. Mi esposa iba a parar a Argentina y fue al banco a buscar los estados de cuenta de ella y mío. Y llegó a mi casa y me dice, pero hermano, y todos esos cuartos que usted tiene, no me había dicho nada. Porque la mujerza del banco cometió la indiscreción de darle todo lo que yo, y ahí estaba la cuenta de la INABI, Rene Jaques, y la suya dice, mil y pico de millones en fondo de ese momento. Oye, pero salió corriendo a enfrentarme, pero doy. Yo hubiera renunciado a la INABI hace tiempo. Entonces, no podía seguir siendo que cada funcionario del gobierno tuviera una cuenta donde podía, aunque había normas, pero eso nos genera un grave problema. Y ahora, otro paso importante en la modernización y transparencia el portal transaccional. También nos genera dificultades. Y nos va a generar algunas dificultades. Entonces tenemos en el Instituto un día a día intenso. Y qué es lo que he querido? Agradecer a nuestros suplidores, a todos, a todos, que han seguido confiados en nosotros en nuestro proceso. Y hemos venido saliendo juntos de ellos, porque la confianza no se ha perdido. Pero nadie puede permitir que esa confianza se pierda. Nadie. Por eso que cuando nosotros sentimos, con tiempo suficiente, que se nos puede presentar la dificultad, nos movemos inmediatamente. E informamos todo, porque aprendimos desde que fuimos puestos en esta posición, que lo único que teníamos que hacer para que esto funcionara bien era ser transparente. Y era comunicar la verdad siempre. Y los seis años que tiene esta institución de fundada, que ahora en febrero, Nelson, cumple seis años, ¿verdad? ¿Qué día de febrero es? El 22 de enero. El 22 de enero cumplimos los seis años. Esa filosofía de trabajo nos ha dado resultados. Porque se ha confiado en la institución. Y la muestra de confianza es la evolución de los suplidores como va. Y a tal extremo, que por ejemplo ya, en el caso de PAN, nosotros hicimos una licitación a dos años. ¿Por qué? Porque llegó el momento que sentimos que ya el PAN llegó a su tope. Que si entran más suplidores, podría hacerse negocio poco rentable. Y así vamos en todos los procesos. Pero cuando yo veo, como director de esta institución, que ahora mismo tenemos más de 14, don Johnny, terminamos el año escolar pasado con 14 suplidores de leche preparado lácteo en sentido general. Ahora tenemos 17. Y estamos hablando de inversiones multimillonarias. Porque para invertir en una planta por esa hora de la licitación de leche es millones de pesos. Hasta 150 millones de pesos. Según me dicen los que saben. Por ahí andamos el fin. Y cuando nos damos cuenta que para esta próxima licitación entrarán cinco empresas más procesadoras de leche, porque ya están en la fase final de instalación, es probable que ya el año escolar 19-20 tengamos que también hacer la licitación a dos años para desestimular. Porque en el país tenemos también una debilidad. Perdónenme que me he extendido, pero no me voy a compartir con amigos. Tenemos una debilidad. Es que muchos de nuestros inversionistas no hacen estudios de factibilidad, no hacen estudios de mercado. Se le ocurre que esto puede dejar y meten su cuarto ahí. Entonces, por ejemplo, en alimentos crudos, yo creía que habíamos llegado al techo. Se desbordaron los suplidores atrás de eso. Si hubiesen hecho un estudio, ahora le tocó a todo de a poquito. Si hubiesen hecho un estudio previo, dice ahí yo no meto mi cuarto. Entonces nosotros ahora estamos buscando mecanismos para evitar que esa inversión es así, sin justificación o sin seguridad de retorno, de una tasa interna de retorno en tiempo adecuado. No tiene sentido. Y se debe a que, decía, nuestro país en general tiene esa debilidad, no diga usted. En mi pueblo, que es San José de las Matas, vienen mis compañeros del campo, con funda de dinero de Estados Unidos, a haber trabajado como animal. Y hacen probablemente un bar de mil kilómetros cuadrados y después estaba así. ¿Y quién lo orientó? ¿Qué estoy diciendo? He visto mucho tener que volver. Que vienen y ponen un supermercado enorme porque se le ocurrió que eso deja. Y tienen que volver otra vez a ser obreros en Estados Unidos. Entonces, la gente también, Ignacio, es como un reto. Tenemos que ir educando a la persona sobre el bien invertido. Y la única contribución que vamos a hacer de Navidad es frenar esos procesos, haciéndolo más largo que lo que nos hemos propuesto. Ya lo hicimos con dos productos en este año, dos años. Eso desestimula la inversión sin orientación. Pero es también una contribución al desarrollo empresarial. Muchas gracias. Muchas gracias por el apoyo que nos dan. Y muchas gracias por seguir trabajando juntos. Es la dirección que estoy haciendo. Quiero agradecer primero a Dios. Y después quiero agradecer al señor presidente de la República, Danilo Medina. Quiero también agradecer a la señora Yocasta, de compra y contrataciones. Quiero agradecer también al señor don Ignacio Méndez, de industria y comercio. Agradecer también al señor René, al licenciado René. Y quiero agradecer también al secretario de Educación. El ministerio de Educación, Andrés Navarro. Estoy un poco nervioso. Claro que sí. La verdad que para mí ha sido muy, muy, muchas sorpresas que me hayan elegido como empresa mi primer. Es algo que quiero agradecer y hablar realmente desde los inicios de lo que fábricas como la fábrica de calzado en el sector, que estaban no a punto de desaparecer, fábricas que en una campaña. Nuestro presidente Danilo Medina fue dentro de su campaña y no hizo no un sueño, sino una promesa. Porque muchos de nosotros como fabricantes estábamos ya a punto de desaparecer. El sector estaba muy deprimido y algunos asesores decían que era mejor cambiar de actividad económica. En ese instante nuestro presidente Danilo Medina dijo, denme una oportunidad, denme un chance. Y si dirigiéndose a los municipios no decidimos todos darle un chance. En este instante también el licenciado también, don Ignacio, también se dirigió a los diferentes municipios. Y no tanto eso, nos encantó mucho que en ese instante todos estaban haciendo actividades para promover la parte de mi PYME, darle el engranaje a mi PYME. Es decir, en la parte de lo que es compra y contrataciones, motivándonos para que nosotros fuéramos suplidores del Estado. Nosotros fuéramos suplidores del Estado. En la parte de lo que es utilería escolar, también dando la oportunidad de engancharnos a un sistema, es decir, de venderle al Estado. El señor don René Jaque fue al principio, desde el principio ha sido una persona muy, muy ecuánime. Se le enfrenta hasta en los pasillos y siempre nos ha gustado a nosotros que hasta con una cantidad de trabajo no ha recibido a nosotros. En la parte del sector nos sentimos apoyados y decidimos seguir dando apoyo y seguir iniciar desde el principio lo que era un proyecto que desde el principio se decía, oh, pero tú le vas a vender al Estado. Tú lo que tiene la tendencia es fácil de ahorcarte. La fiabilidad que tenía el Estado, y principalmente siendo mi PYME, era una locura. Para nosotros fue un voto de confianza y que se nos devolvió, y se nos devolvió con crece. Porque como estaba diciendo don Nelson, decía, ay, se ha fomentado, se ha hecho esto sobre lo que es la parte de mi PYME. Claro que sí. Pero nosotros estábamos más atrás de lo que es crear una nueva fábrica y crear nuevos ingresos y nuevas fuentes de empleo. En el caso del sector calzado, no solamente es una máquina, también hay muchas manualidades que se subcontratan y son manos de obra indirectas que no están en los libros, en el cual nosotros, quizá una persona que tiene un zapato hoy en día, canasta, puede ver que una persona, una madre de familia puede estar tejiendo o siendo subcontratada dentro de una compañía o una fábrica de calzado. Sea mi PYME o sea una, mi PYME o una mediana fábrica. Con esto quiero decir que son muchas cosas. Nosotros particularmente no venimos desde el principio de una fabricación de calzado. Somos la tercera generación. Y creo que en esta generación casi tiramos la toalla porque nosotros estábamos muy, muy desencantados con lo que es la parte de la utilería y principalmente en lo que es la parte de la elaboración calzado. Pero el hecho de lo que es la venta de la utilería a Lina B ha hecho que el sector, no tanto de mi PYME, es decir, de la parte de desaparecer en un instante, ha pasado a la parte de mi PYME y después de, desde micro, de desaparecer, desde micro a llegar a una mediana empresa. Nosotros ahora mismo, ahora, muchas gracias, ahora mismo, estamos, es decir, fuimos catalogados en la primera certificación, mi PYME, fuimos catalogados como, como pequeños, es decir, micro. Ahora, gracias a Dios y gracias también a la utilería que ha aportado el Estado a través de lo que es Lina B, debemos decir que somos una compañía de no micro, sino, no mi PYME, sino micro, con tendencia hacia una mediana empresa. Muchas gracias. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil es la institución descentralizada, adscrita al Ministerio de Educación, responsable de suministrar bienes, servicios y actividades recreativas a todos los estudiantes y estudiantes del Sistema Público Nacional. La misión de nuestro instituto está en disminuir la vulnerabilidad educativa, es decir, ofrecerle a los estudiantes bienes y servicios que les permitan superar los obstáculos que les pueden impedir el acceso y mantenimiento en el sistema escolar. En este sentido, Lina B ha estado ofertando tres grandes líneas de servicio. Por una parte, el programa de alimentación escolar, que todos conocemos, por otra parte, los programas de salud escolar, y en tercer lugar, los programas de utilería escolar y servicio social estudiantil en sentido general. Hoy nos toca, justamente, hablar un poco de este último programa de utilería escolar, el cual es un programa que va dirigido a la población estudiantil más vulnerable social y económicamente. actualmente tiene una cobertura nacional y a partir del año 2014 ha sido ampliado su alcance de 50.000 que tenía en los años 13 y 14 a 750.000 escolares atendidos, beneficiarios del programa a partir del 2015 hasta nuestros días. Entre los años, como bien dijo, que nos presidió el señor Ignacio Méndez, en los años de 2016-2017, finales de 2016-2017, el Instituto de Bienestar Estudiantil realizó una encuesta entre los diferentes proveedores de los programas de alimentación escolar y de utilería escolar. lo cual tenía como propósito dicha encuesta, pues, investigar el impacto que estos programas estaban teniendo en las empresas y la vida de los suplidores. Y en tal sentido, pues, en enero del año pasado, en enero de este año, pues se lanzó el volumen 1 correspondiente a los proveedores del programa de alimentación escolar. Hoy, esta noche, nos toca lanzar el volumen 2, el cual está destinado al análisis de los proveedores del programa de utilería escolar, de los cuales justamente aquí hay dignos representantes que nos están visitando, pertenecientes a las diferentes asociaciones de productores que participan en dicho programa. Con este estudio se persigue, además, pues, aportar al estudio de las MIPIMES en la República Dominicana y destacar la contribución que los programas han tenido justamente en el desarrollo de estas MIPIMES en su afán de aplicar la política del gobierno dominicano, de utilizar los presupuestos de los programas sociales del Estado en beneficio y para la promoción de las MIPIMES y de la producción nacional en sentido general. En este sentido, los objetivos específicos de la investigación están bien claros de determinar las características generales de las empresas proveedoras del INAVIES, identificar la incidencia de los programas de alimentación escolar y el suministro de utilería escolar y analizar los beneficios generados por los programas para los empresarios, su familia y la comunidad. El abordaje de la temática de las MIPIMES, pues, se ha hecho desde la perspectiva de nuestra ley 488-08, que es la que define la condición de MIPIMES de las empresas, ¿no? Y en ese sentido, pues, se trabajó con los umbrales que clasifican a las empresas según el tamaño, la cantidad de empleados, el activo y el monto de las ventas de estas empresas. Se trabajó con ese criterio, pero ya luego de la encuesta hubo una modificación en julio del 2017, pero la clasificación que nosotros hicimos fue en base a la clasificación tradicional de la ley. En la parte metodológica, pues, consistió en un estudio de investigación descriptiva que combina registros internos de la institución, de lo que se genera de los mismos programas, con entrevistas por cuestionario a los proveedores. La población objetivo fue, precisamente, los proveedores de alimentos y de textiles. El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue un cuestionario digital usando la herramienta Google Forms, que fue remitida a través de correo electrónico a todos los suplidores y estos respondieron. Entonces, para la captura de la información, pues, se organizaron grupos de técnicos del INAVI para dar apoyo a las respuestas que iban dando los diferentes suplidores a la encuesta que les habíamos sometido. Y para eso se utilizó, pues, el correo electrónico. Se fue dando seguimiento y luego se hizo la compilación, sistematización e información de la información. La población objetivo era, en ese momento, 1.424 suplidores, de los cuales respondieron las encuestas 790. En lo conseniente específicamente a este volumen 2 de utilería escolar, la cantidad de suplidores correspondió a encuestados, que respondieron a la encuesta, fueron 94. Al momento de aplicarse a la encuesta de proveedores, vamos ahora a darle una pincelada, una pincelada de los principales descubrimientos que tuvimos en la encuesta. Al momento de aplicarse la encuesta de proveedores a finales de 2016 y comienzos del 2017, el INAVI contaba con 94 suplidores de uniformes, pantalones, camisas, medias, mochilas y zapatos, entre los cuales el 95%, es decir, 89 empresas suplidores calificaron como MIPIMES. De estas, las pequeñas empresas representaron el 50%, la microempresa el 27%, la mediana el 18% y apenas un 5% de grandes. De las empresas suplidoras, el 35% se constituyó antes del año 2004. Esto está referido a la antigüedad de las empresas, o sea que tienen más de 12 años de existencia. Mientras que más de la cuarta parte, el 27%, son empresas nuevas creadas a partir del 2013. Como se puede apreciar, además de que el programa no vino a desplazar a los productores tradicionales, sino que por el contrario, vino a fortalecer la empresa tradicional que ya estaba y entonces también favoreció la creación de nuevas empresas, lo cual habla muy bien de una política que pretende justamente fomentar el desarrollo de las MIPIMES en la República Dominicana. Del total de las nuevas empresas creadas, otro descubrimiento importante es que el 80%... Perdón, de ese total, el 80% corresponde a uniformes escolares y un 20% a camisas. Ah, perdón, a zapatos. Las actividades de las empresas suplidoras de uniformes y zapatos escolares generaron alrededor de 3,064 empleos en ese año. De estos, 1,292, es decir, el 42%, son nuevos empleos generados gracias a la expansión de las empresas ya existentes y la introducción de las nuevas empresas porque, como le decía anteriormente, el programa no solamente vino a crear nuevas empresas, sino a fortalecer las empresas ya existentes y eso se expresa en un aumento significativo de la cantidad de empleados. Asimismo, una cosa importante está referida a la inversión de las empresas. La dinamización y la expansión de las economías locales y, consecuentemente, la generación y distribución de la riqueza en los territorios. En el caso del empleo, de acuerdo con la encuesta realizada, el 82% de los empleados de las empresas proveedoras de textiles residen en el mismo municipio o en municipios cercanos o en ciudades cercanas a donde está localizada la empresa. De los 94 suplidores que sirvieron el programa durante el 2016, el 88%, es decir, 82 empresas, ingresaron al programa durante el periodo 2013-2016, lo cual se corresponde con la nueva política de compras de la administración y del gobierno de la República, de adquirir esos productos de fuente 100% local, o sea, 100% nacional, sustituyendo con esto las tradicionales compras importadas de este tipo de artículos para programas estatales. El 81% de las empresas importadas también, una cosa muy importante, declaró haber realizado inversiones en sus plantas o centros de distribución durante el periodo 2013-2016, con el objetivo de poder atender la demanda del programa de utilidad escolar, mientras que apenas un 19% declaró que no hizo ninguna inversión a propósito de la entrada al programa. Asimismo, el 20% de las empresas suplidoras que fueron entrevistadas, recibieron entre el 75% y el 100% de sus ingresos, de los ingresos que recibió esa empresa, provino de los negocios realizados con el programa de utilidad escolar, un 20%, algo muy significativo. Pero, aún más, el 38% recibió el 50% de sus ingresos de las operaciones que realizaba con el INAVIE. Y, en sentido general, para todo el universo, que el 59% de las empresas recibieron hasta un 25% de sus ingresos de las operaciones del INAVIE. O sea, que aún cuando las que no recibían, no recibieron ingresos con un impacto del 50% o del 75%, recibieron un impacto de un 25% de sus ingresos a empresas ya tradicionalmente establecidas, lo cual es de gran significación. Asimismo, la encuesta realizada, de acuerdo a la encuesta realizada, el 70% de los proveedores entrevistados destacan que el programa de utilidad escolar ha tenido un alto impacto en la mejora de la calidad de los productos y los servicios de sus empresas. El 64% de estas empresas han experimentado, además, algún tipo de expansión en su negocio por efecto de la participación en el programa de utilidad escolar. El 18% declaró haber abierto una nueva sucursal o un nuevo local. El 22% declaró que creó nuevos mercados a partir de su inserción en este programa. El 16% declaró haber creado nuevos productos a partir de su incursión en el programa de utilidad escolar. De manera que también ese es otro aspecto impactado por el programa hacia las empresas que participan del mismo. En lo referente a la calidad, el 85% de los empresarios declararon que hubo algún tipo de mejora personal en la calidad de vida personal, el 85% declaró que hubo, que manifestó tener algún tipo de mejora personal tras haber ingresado como proveedor de textiles del INAVIER. El 43% declaró que tuvo un aumento en sus activos personales. Un 32% sostuvo haber tenido algún cambio en su estilo de vida, tal y como mudarse a un mejor sector y trasladar a sus hijos a un mejor colegio, o sea, calidad de vida. El 10% declaró haber tenido algún otro tipo de cambio, de manera que nadie ha quedado exento de ser impactado en su vida personal. Finalmente, quise dejar esta lámina de último, porque tal como señaló el viceministro Ignacio Méndez en el programa de alimentación escolar, hemos logrado a través de las cocinas escolares que más del 50%, alrededor del 50% de los suplidores sean del género femenino. En cambio, en el área de textiles es un reto incrementar la participación de la mujer, sobre todo en los programas nuestros, por cuanto, de acuerdo a las informaciones, que el 69% de los que operan las empresas de textileros son del género masculino y el 31% son del género femenino. Esa es una tarea que la voy a dejar a tener modo de reflexión para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.